en la sala. Se pone a consideración del Pleno Nacional la moción número 2 del bloque de ratificaciones signado con el número, con el trámite número 39, 78, 84. 112 legisladores se registraron para esta segunda votación, para esta segunda moción que tiene que ver con la ratificación. Se trata de la ratificación en varios textos de este proyecto de ley orgánica de emprendimiento e innovación. Hasta este momento, 107 votos afirmativos, 109 ya, esta cuenta todavía va variando. Podría haber unanimidad a sí mismo en esta votación. Resta un voto nada más por consignarse y con ello tendremos los resultados oficiales. Por unanimidad, sí. Señor operador, presentes resultados. Informo, señor presidente, que contamos con 112 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobada la moción número 2 del bloque de ratificaciones.